Huele Vamos a ver que están preparando Huele exquisito lo que está haciendo Mayito El buen Mayito ¿Cuál es ese platillo tan suculento que se ve, compa Mayito? Unas papitas, unos huevitos Como si dijéramos huevos en papas No, no hay papas, va a ser separado Así los americanos no... Como hash brown, algo así pues ¿Y tú no eres americano, verga? Qué mierda Pues tú eres mexicano, ¿no? Sí, también, el dos ¿Como el chile? Tengo, tengo dos banderas Ah, calmado Oye, güey, ahora festejas la independencia de México ¿Me puedo quitar? Sí Esa madre se ve delicioso, güey Vamos a ver si siento que tú tienes muy buen sazón Y que no sé qué chingado Porque siempre estás criticando... Pregúntale a todos mis ex... Siempre estás criticando el sazón de los demás, güey Pregúntale a todas mis ex... ¿Qué les pregunto? Mi esposa Ah, pues les has hecho todo el desayuno Desayuno en la cama Siempre fuiste mantilonca ¿Qué vamos a incorporar ahí? Unos huevos Quita su pichi ¿Qué le estamos incorporando? La... La pimienta La pimienta Muy bien O sea, ¿y de sal ni hablamos o sí? Ah, yo creo que... A ver... A ver... A ver... No, pues... Como yo no uso mucho sal porque... Más desabrido... Qué bueno que me levanté a la verga No... Yo no uso mucho sal porque... ¿sabes por qué, no? ¿Por qué? A ver... Platícanos... El... La sal que tiene líquidos uno... Es malo para el corazón... Mucha sal es malo para el corazón... La mínima sal que uno consume es mejor... Ah, perfecto... Entonces... Como si queramos por... Por salud, vaya... Sí, por salud... Pero si quieren... Si quieren irse a la verga... Pues pasenme la sal... A ver... Si me quieren ir poquito a la verga, wey... Porque no me gusta desabrir... Prefiero enfermarme un poquito... Vamos a ver qué tan buen tacto tiene... Más con ahí... No tengo uñas yo, wey, tú... No, 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 no... Vamos a... No, pero no me gusta esta camadita... Que se apaga la pantalla... Sí... Una pizquita, wey... Una pizquita, wey... ¿Cómo va a ver, wey? Una pizquita, wey... ¿Cómo va a ver cómo se está grabando? Una pizquita de sal... Una pizquita de sal... A ella como se le echa el cocinero... Más salada... De por sí, hijo de su chingada... No, Mayito... Mala idea... Mala idea... Mala idea... Ya... Bueno... Hoy te vamos a proyectar el platillo... Como ya no tenga terminado el compa Mayocovit... Hoy te vamos a dar un saludo para Emily Olivares... ¿Ves? 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 No dejar que pase el problema... Si ustedes ven que algo va a salir mal... Que algo está mal... Lo que se está haciendo de volada... ¿Sabes? Mira... ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué pedo? ¿Ves? ¿Qué pedo don Antonio Pedro? Mira, tiene juguetito nuevo... Me gusta su cosita... ¿Nada? Ando más alerta, mi compa... ¿Cómo andas, Mayito? Parado... ¿Cómo vienes? Bien contenta... Estirado, ¿no? Así... Así... Está cómodo, compa... No de... Tener... Jirafas... En Chimayutu... Se parece a Monster Inc... No, no, no... ¿A qué? A Monster Inc... ¿Qué es eso? Una caricaturita que salía, güey... Monster Sinks... ¿Dónde se llama, Mayito? De preparación... ¿Ahí se ve? Sí... ¿Hazes copas, hijos? ¿Dónde se ve? No pueden ver... Porque yo quedo con ustedes... Me quedan tan grande... Allá me viene el viejito... Ahí... 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 Si tengo dignidad... Me vale... Si soy o no... soy humilde... Me vale... No tengo que ir con nada... Mientras usted y yo sea feliz y tenga feliz a mi familia chingues, madre mía, así nomás. He dicho. Sí. La que tengo y que le voy a decir, pura verga, no le debo el país por acá. Me pago unos ratos cada año, señor. Pobre demonios. Digo aquí, sí. Mañana me voy a aventar de... Qué culito, verga. Mañana me voy a aventar de segundo piso. El segundo piso. No, tú sí te partes tu madre. ¡El segundo! Ok, el primero, pues. Se ve que del primer escalón de la lomita se lo lleva a la verga. No, del primer escalón de la lomita se lo lleva a la verga. No, de la banqueta, me voy a caer, me voy a caer en la banqueta, güey. ¿Cómo es día del gimnasio? Yo voy a seguir. De una pelota, se quebró el brazo. No, 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 no. No me lo quebré, no, 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 así me... Voy así, compa. Compa, voy a caer, güey. Así que te voy a tomar de eso, güey, está mamándote, vamos. Y ya, pues, de repente subió la pelotita, así. Compa, voy a caer, voy a caer. Compa, voy a caer. Bájate, güey. Y, por favor, la zaraverga. Si te caíste, pues, ¡no le dije! Joder. El pedo sí. Entonces, en fin, ¿le deben o no? Todos le debemos, a la verga. Todos le debemos. Aunque digan que no. Porque allá, se parte la pinche madre. Y lo más recibes un poco de peso. ¿Cómo vas a ganar? Allá, lo que ganas aquí. Sí. No se puede. No se puede. No, yo estoy bien, por favor. Es imposible eso. Y luego, para ser narco. Hasta vale verga para ser narco. No pido cosas de mafia. Ahorita, la valla allá. No hay dinero ni para... Yo nomás digo, pues, mi opinión. Mi pequeña opinión. Mi milde. No, mi pequeña opinión. Pero sí. Sí. No, no. Te voy a preguntar. En este país, ¿has tenido demandas? Vas a decir. No, pues, una. Pero he pensado en cuatro. Pero nomás una. No, a mí me dijeron que yo podía ponerle una demanda al Estado. Porque me agarraron injustamente. Estuve encerrado. Y justamente, güey. Imagínate, entonces el gobierno estuviera lleno de demandas. A mí también me confundieron como un niño de nueve años. Y no quiero decir por qué voy a andar demandando a... A la guardería. A la guardería. Yo perdí. Yo perdí mi trabajo, güey. Y perdí mi trabajo. Yo perdí mi dignidad. Y la virginidad. Y la virginidad. Y la virginidad. Yo perdí mis... Mis... Mis crayolas. No, yo perdí mi libertad. Este día. Y no voy a andar demandando a gente. Y no voy a andar demandando a gente, güey. Es diferente, güey. No es diferente. No, no. Eso fue ayer. Y mientras nadie se da cuenta. Mayocovita. Mayocovita. Utiliza sus artimañas. Sus mañas. Para engatusar. Para acosar. A esta inocente muchacha de rojo. Que aquí vemos. Ahí quiere darle un pequeño beso. Cosa que la muchacha se retira. Avergonzada. ¿Por qué? Porque es un lugar público. Claro, se entiende. Pero Mayocovita insiste. Insiste con sus dotes de enamorador. Y vámonos. Pues a siempre no. No. Se queja. Y parece ser que va a ver bofetada. Va a ver una bofetada. Primero le toma un trago. A la bebida para animarse. La cámara se va. Pero Mayito vuelve a hacer de las suyas. Vuelve a acosar a la joven. Abrazándola con sus fuertes y poderosos brazos. Abusando de su enorme fuerza. La besa por fin. Y toda la cámara se va. Se desvía. Porque lógico. No podemos ver cosas obscenas. Nos vamos mejor al baño. Nuestro reportero. Avergonzado se retira del lugar. Y pues. Lógico. Mayito hizo de las suyas. Abusando de esta inocente. Chamaquita. Por cierto. Creo menor de edad. Ahí todo pintarrajeado. Parece que comió pitayas. Y Mayito. Abusó. Pero a la joven. Al último. Parece ser que le gustó. Mayito sigue triunfando. Sigue reinando. Y no. La joven es mayor de edad. Y no hay ningún problema. Mayito. Sigue siendo. El rey. Te gustan los hombres y las aves. Y las aves. Sí. Pachinero. No, no, no. Pero oigan que dijiste ahorita. Irá el culito del morro que va pasando. El culo. No. Es cierto. Eso dijiste. Yo escuché que dijiste eso de veras. Yo también. ¿Tú escuchaste? El culo. Dijiste perrita. Que ahora sales por el pan. Es un amor. ¿Qué ha pasado con tu vida, Chore? No. A la gente le interesa saber. Es que la marina anda cagando nomás. ¿Por qué? Está enamorado todo de la marina. Dame la mano, amor. Dame la mano. Dame la mano... Un besito. Dame la mano. Bebé. Llore. 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 Ma. Lámula. no te gustan los hombres y las aves digo y lo sabes esta chore tan bonita que son las mujeres si hubiera ido a la escuela hoy a la hora de salir le hubiera presentado a mi novia a mi novia me iba a dar quien sabe que mira pero es que apenas se va acabando de la escuela chore y le agarra la manita así como todo normal hey pero le agarra la mano normal y le da besos y no sientes nada porque es un macho es una es una no mi chore esta güerita ay perra la mujer está enamorada de usted esta güerita qué opinas de la maría qué opinas de la maría qué opinión te merece la maría a ti es una mierda ay papá es una mierda los votos siempre son bien envidiosos verdad si no eso no se ve bien ay es una mierda ay sabes que a las mujeres no se les debe de hablar así ay es que tú también eres una vieja no chócala chócala a las mujeres no se les gritan ni con el pétalo de una rosa es que no la maría no me gusta si te gusta tú eres mujeres bonitas y mujeres feas mándela no porque me gusta me gusta porque te gustan los hombres qué bonitas son las mujeres bonitas ah pero qué feo son las mujeres así que tú chingaba allí no yo no dije nada ay chorejitas lo agarran de las chorejitas se agarra así tu morrito y tranca no sé mamá no le digas cosas ni otra chiquito se agarra así de las orejitas venga así mi zumita mi zumita el elefantito yo soy la hormiguita así te agarra tu morrito chora por qué crees que le digo mierda pues asilices a tu amor cuando están ahí cuando se enoja cuando se enoja asilices a tu amor cuando están bien intimidadas chorejitas y no te dice ahí tú es un chaparrito webe nada sabe mi tamaño tranca tranca no no ya 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 un zumo de las orejas vamos a parar este desmadre tú siempre ha sido mi amor platón me rompiste a mí me gusta una niña bien bonita mucho más bonita que yo quiere decir que está bonita la maría en cabrón caliente caliente y elizal de caliente y elizal de lo sabe no no a ver porque todos que participen para regalar una playera porque tiene un ojo aquí ya tiene un ojo abajo y es una playera ella tiene un ojo ahí en la tisila porque la maría no está bonita está más bonita pero el cielo es que solía tendrá más pero eso es chavalón otra vez es el hombre andas vueltas andas peinando la zona o qué abrocha ese tío se está moviendo muy culero se despidió su familia a la una a la dos a las tres duermas soy el hipnotizador de Tula Tuleño de nacimiento contrataciones 555-55-55-55 p